hola muy buenas tardes estamos aquí con un nuevo vídeo más ahora el vídeo es de forrar ejote con pepita pues la verdad así es hay que forrarlo con pepita así nomás pero no se va a coser sino que nomás sólo se va a batir y se va a revolver todo para que quede bien forradito con la pepita y luego comerlo pero la preparada es la que cuesta un poco porque en primer lugar la pepita hay que molerlo a pura piedra y yo creo que eso sí pues porque está muy costoso la repite es dura y hay que ponerle vuelta y las chapitas no pudieron hacerlo porque la verdad está demasiado duro entonces quiere una persona grande para poder morir como aquí están ellas ya preparando esperando que ahí está gaby y gaby dio este cómo se llama fatima sólo esperando que esté para poder hacer todo el preparativo y también tengo aquí a medall y que está lista ya también para actuar aquí en el trabajo y luego también aquí tenemos ya preparando el eje que es nadie nadie es el que está encargada de preparar cómo está ese jote no pues ese jote está riquísimo y luego y la vamos a yo creo que ahí es donde se vamos a echar todo lo que está molida es que la fepita tiene un toque especial la repita directamente es algo buenísimo como para los tamales como para cualquier otra comida por eso aquí estamos amigos y estamos preparando la ya aquí están las 15 citas y fátima también para listo sólo esperando que esté listo para poder hacer la comida ahí pues ahí le están dando un toque con con la mano porque la verdad que está duro la cepita está lo moliendo así y luego para estar listo para comer esto lo han comido ustedes dan quien lo ha comido voz no es probar la repita así con un lejote bien así calidad el olor en la mitad es que huele huele el aroma no es de verita que es algo muy especial alguien en casa por ahí donde quiera que nos ven quiere prepararlo nomás aquí les vamos a la receta como se hace y verá que está delicioso que se le echa pongamos tú sabes se muele la piedra bien molida para que salga fina y después de dejote quitarla las barbitas que tiene no puede ser le quita tiene un hilo el lejote no tiene que estar ni muy tiernito tampoco sazón porque si no ya no lo va a poder comer uno la cáscara es muy dura no tiene que estar regular ni pasado tampoco menos bueno así como lo ven amigo a todos los que nos ven esta es una receta que está algún día ustedes hay en casa no sé en dónde en qué lugar en este momento lo quieran probar prueben y verá que está delicioso aquí está pues estamos moliendo la pepita y luego para hacer el preparativo como les digo ahora que le faltan y se le va a agregar tomate también junto con la pepita aparte está bien bueno así como lo ven amigos ahí estamos haciendo el preparativo cuesta un poquito sí porque la persona pongamos el que va a poder hacer la receta lo va a copiar lo va a querer hacer si le va a costar un poco porque la verdad la pepita como dicen hay que tostarlo en el tomal primero bien doradito y luego se pone a pura piedra se puede hacer en la licuadora también o no no lo es por sólo bien y luego porque no sale bien pero si se puede hacer bueno alguien quiere aprobarlo pero la cosa que no le vaya a quedar un posolero muy así muy grueso entonces tienen que hacer algo fino tiene que estar fino bien la pepita porque si no no se lo va a poder comer tampoco porque ya mucha cascarita creo que no va a pasar y fátima como no lo ha probado ahí está le haciendo agua a la boca ya yo miro que quisiera comérselo ya pero lejote si has comido solo solo envuelto con qué con huevo lo han comido ustedes y algo más solo así si porque lejote creo que ya no tiene más como comerlo más que solo en caldo y envuelto con huevo y no sé qué y eso es lo que se puede hacer hay tres chiles hay tres chiles un verde, un aranjado y un rojo y esos chiles son diente perro ¿chiltepe están grandes? sí porque hay diente perro hay diente perro bueno así como lo ven amigos este es la forma para preparar el ¿Cómo se llama? El ejote con pepita. Es donde llegas. Así estamos ahí preparándolo. ¿Para traer otro no? ¿Y después de eso qué le vamos a hacer? Y ahí lo vamos a revolver. ¿Va a revolver? ¿Ese qué es? ¿Ese no es la pepita? Ese es el chilmol. Pero está revuelto con pepita ¿no? Si. Están haciendo videos. Si pues que aparte la pepita va. Y ese chilmol salió bien oloroso. Bueno, probalo. ¡Ay, pica! ¿Pica un poco? No, tampoco. Fica bastante. Bueno, que esos son para la gente grande. El que le gusta el chile. Pero, es que ese no va a ir revuelto de una vez. Junto con la pepita. Sino que por eso está aparte. Para ahí, para el gusto. El gusto que quiere. Eso es lo que va a hacer. Así como lo vean amigos. Así estamos aquí. Esta es la salsita. Y luego aquí, ¿qué está haciendo? Aquí es donde se va a preparar el lejote. Así como lo vean amigos. Aquí vamos a preparar ahorita el lejote. Pero se le echa sal a la pepita. Sí. Si no, no sale con sal. Sí, sale. Sal. No amigos, así como lo vean. Ahí estamos preparando. ¿Dónde nos preparan la piedra? Aquí está muy oscuro. Aquí está muy oscuro. No, porque no pueden estar todos ahí. Esa es la sal. Esa es la sal. Esa sal está... Tiene vitamina. Está vitaminada esa sal. Esa sal. Ya tenés cualquier sal. Aquí se le echa solo bueno. Así estamos. Que vean, miren cómo se ve. Ahorita se está preparando. La comidita. Ya los partojos ya solo están esperando de comer. Pero hay tortillas. No, es que vamos a hacer chepitos para comer. Ah, van a hacer chepitos todavía. Sí. Bueno. Vamos a tener que darle tiempo. Porque si no, no vamos a comer ahorita. Así como lo vean, aquí estamos. Fátima que está ahí esperando ya. Y a Medali que ya está comiendo. No, padre chiquitero. Pero no es la comida que estamos haciendo. No. No. O sea que una extra estás ahí comiendo. Y estos músicos. Así salió pues. ¿Qué tienen? Me comí un chile. Todos vamos a hacer reto de chile si te estás comiendo chile. Me comí un chile. No. ¿Quieren hacer reto de chile? No. ¿Por qué? ¿Vos? ¿Quieres hacer reto de chile? Sí. Ah, pero ese sí pica mucho. Eso no aguanta. Ah, Neyla es la que no aguanta. Un chile chistepe. Un puro chile. Vamos a ver. Un chile. Bueno. Un chile chile. No se ha de hecho. Pero lo fuiste a dejar. Un chile chile. Un chile. Un chile. Un chile. verdoso esa es la comida como lo ven amigos esa es la comida que está preparada ese es el platillo que ustedes pueden comer miren nomás como se ve delicioso al probarlo van a decir no, esto si de verdad hecho en casa bueno así estamos amigos ahí están viendo ustedes ese es el preparativo y ya solo de servirse a las mesas pero lástima, nosotros aquí vamos a hacer tortillas vamos a tener que esperar al ratito vamos a comer porque está buenísimo aquí en vamos a ver Fátima si de verdad que tenés valor para el conjunto si pica demasiado no te la comes que le gusta el chile si es que te acostumbrado a comer chile bueno es decir puede ser que sea cierto que si se la come bueno bueno vamos a cerrar este video aquí haciendo haciendo comida y hasta el próximo video gracias por vernos gracias por vernos